Hay momentos tan especiales Junto a ti Señor Hay momentos tan especiales Junto a ti Señor En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo recostarme en ti En los que puedo yo tomar de tu amor En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo recostarme en ti En los que puedo yo tomar de tu amor Hay momentos tan especiales Junto a ti Señor Hay momentos tan especiales Junto a ti Señor En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo recostarme en ti En los que puedo yo tomar de tu amor En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo recostarme en ti En los que puedo yo tomar de tu amor En los que puedo yo tomar de tu amor En los que puedo recostarme en ti En los que puedo yo tomar de tu amor Gracias por ver el video.